muy buena gente es en plural a todos y en el vídeo de hoy vamos a ver lo primero que debes aprender en la natación de kroll te dejo que me veas nadando a ver si te das cuenta cruzado cruzado un golpe golpe a un lado al otro si la coordinación del kroll lo primero que debes aprender antes de querer trabajar cualquier otra cosa y lo más importante para la coordinación míralo es que la aleta te empuja la pala hacia adelante en la patada cruzada empuja la mano hacia adelante es en lo que tienes que concentrarte una patada cruzada y te empuja la mano hacia adelante y para trabajar esto mejorar esto te voy a recomendar este ejercicio que estoy haciendo que es con una pala y una aleta una manopla y una pata de un cruzado vale obviamente como siempre lo digo de un lado no hay material y del otro lado cruzado el material la aleta y la pala lo que estamos haciendo y lo que te recomiendo que hagas es una patada por una brazada no hay más batida de piernas no hay que hacer más patadas fíjate una y una a un lado al otro ahí ahí y para que se vea bien aquí te lo pongo en cámara lenta ahí pateo un lado pateo al otro fíjate que es cruzado a un lado y fíjate la coordinación mini pausa el pie listo para patear la mano lista para entrar al agua va bueno gente es importante aclarar que esto hay que hacerlo de ambos lados mi consejo 100 metros a un lado paras cambias aleta y pala de mano siempre cruzado y hace 100 al otro lado pero esto la idea es volver a repetirlo 200 300 400 600 metros las veces que sea necesario siempre aconsejo que si no estás muy familiarizado con este ejercicio si te cuesta la coordinación que lo involucres en cada sesión de natación que hagas cada día como parte del calentamiento como ejercicio de técnica que empieces con esto hasta que salga de forma natural la patada con la abrazada cruzada recuerda para este ejercicio no hay batida de piernas continua patada continua no es sólo una patada para empujar la mano contraria hacia adelante cruzado y cruzado no lleves una patada continua porque se te va a ser más difícil bueno me callo un poquitito y ahí sigues mirando el ejercicio espero te haya servido espero lo practiques y seguimos estamos progresando vamos a ver vamos a ver